Creo que es un paso más en la sensibilización por llegar a nuestras personas más necesitadas, una sensibilización por lo social. Es importante, recién estamos hablando con algunos de los miembros de la universidad, esta apertura de la universidad a la realidad social especialmente más vulnerable de nuestra ciudad. Creo que es un paso grande, en la parroquia siempre se trabaja en esta línea también, pero bueno, siempre son pocos los medios que se tienen. Con la ayuda de la universidad creo que va a ser un apoyo muy grande. Desde el obispado, ¿cuál es la importancia de articular justamente con una universidad pública? La parroquia es parte del obispado de Río Cuarto y en esta articulación tiene, diríamos, una importancia grande porque podrían también otras comunidades tomar este modelo. Tenemos una institución prestigiosísima como es nuestra universidad de Río Cuarto, que viene peleando desde ese año por lograr una cosa como esta. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser cura, en el año 84 empecé con la pastoral universitaria. Allá en aquella época, con los alumnos de aquella época, hablábamos de cosas como estas. Bueno, ahora se están dando. A nivel institucional es la universidad la que sale a los barrios. No es gente suelta que con buena voluntad lleva conocimientos, lleva técnicas. No, es la universidad como tal que sale al encuentro de los barrios. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar presentes? ¿Cómo nos vamos a compartir? ¿Y cómo nos vamos a apoyar? Ese es el espíritu. La gente tiene necesidades que hacen a su dignidad de persona y de ciudadano y un cristiano no puede estar ajeno. No vamos a tener todas las respuestas ni vamos a poder hacer todo. Pero podemos denunciar, podemos empujar, podemos ayudar, podemos compartir y podemos sobre todo caminar juntos. De eso se trata. ¡Gracias!